Nuestras amigas que no entienden quechua A ver, ¿quiénes no quieren casarse? ¿Quiénes quieren estar solteritas? Ahí vamos Con Con el arpa de Michael Cati Ay, ay, ay Yo tampoco no quiero casarme Por eso aún sigo solterita Eso Ay, señor Yo no me casaré Así lo digo al cura Así lo digo al pez Ay, señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero me esperaré No, señor Yo no me casaré Así lo digo al suegro Así lo digo a mi suegra No, señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero me esperaré No, señor Yo no me casaré Así lo digo al suegro Así lo digo al suegro No, señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero me esperaré Ay, ay, ay Así Estoy enamorada Pero me esperaré Un poquito más Vamos Michael Cati Vamos, señor Con esa batería Así, Pepe Lozano Vamos, J.M. Producciones Y feliz aniversario No, señor Yo no me casaré Así lo digo al cura Así lo digo al pez No, señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero me esperaré No, señor Yo no me casaré Así lo digo al suegro Así lo digo al suegro No, señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero me esperaré Así, vamos Vamos Michael Cati Yo no me casaré No, señor Yo no me casaré Yo no me casaré Así lo digo al cura Así lo digo al pez No, señor Yo no me casaré Estoy enamorada Estoy enamorada Pero me esperaré No, señor Yo no me casaré Así lo digo al suegro Así lo digo al suegro Así lo digo al suegro No, señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero me esperaré No, señor No me casaré Porque me gusta el vacío Así lo digo al suegro Porque me gusta divertirme No, señor No, señor No me casaré Porque me gusta el vacío No, señor No me amaré Porque me gusta divertirme Aquí, allá Solterita siempre seré Aquí, allá Solterita vivo mejor Ay, ay, ay Así Salud, salud Arriba las cervecitas ¿Hay cantina o no hay cantina? Vamos con JDB Producciones Eso Nos vamos a Cajamarca Nos vamos a Huaraz Nos vamos a Chilcal Taica, Barbacay Aguiña, Wamba Esa parejita Así Vamos Esa parejita Esa parejita Hay parejita Hay parejita Muy parejita ¿Cuál es el aniversario? Con los elegantes De la cumbia Así vamos Con los amigas Hanna Arellano Así es Saludamos Al señor Manuel Jara El teniente gobernador De Taica Que manda saludos A todos Sus vecinos De Hanna 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 Hanna